Con gran pesar despidieron a Rosa de la Cruz Seguil de 49 años, quien tras sufrir el robo de su vehículo, fue aventada a un barranco en la ruta Huancayo-Pariahuanca. Como se sabe, el pasado jueves la familia fue asaltada cuando se dirigía a Pariahuanca. Fueron seis delincuentes que por vistos de armas y fingiendo ser pasajeros cometieron el crimen. Al día de hoy se habría ubicado el vehículo intacto en Saños Chicos, además de la captura de tres de los seis implicados.